hola a todos soy gustavo transmitiendo la patagonia para el mundo hoy vamos a hablar de los fm de tu auto primero que nada vamos a ver qué es fm cfm es el acrónico de cubic feet per minute o pies cúbicos por minuto lo que da entender que es un caudal pero un caudal de qué bueno ahí está el secreto hay dos uno es del motor y otro es del carburador entonces vamos a ir explicando primero el del motor si eres uno de mis suscriptores sabrás que yo trabajo con un motor force seis cilindros que en argentina viene en un auto llamado falcon o la f-100 de ford si entraste para saber los fm del carburador del falcon te lo hago corta el 188 156 y el 221 195 qué vas a hacer con esa información qué vas a hacer para qué te sirve sigamos hasta el final y yo te muestro para qué sirve toda esta información para calcular los fm de un motor en un momento dado necesitamos dos datos uno es la cilindrada y otro las revoluciones la cilindrada es fácil de calcular ya teniendo el diámetro de los pistones y la carrera la cantidad de cilindros podemos calcular la cilindrada y las revoluciones vamos a elegir el régimen que nosotros queremos saber puede ser el máximo puede ser el mínimo o podemos crear una planilla con todos los datos una vez que tengan la cilindrada y las revoluciones elegidas lo vamos a multiplicar por el factor puede ser en centímetros cúbicos o en pulgadas cúbicas acá le voy a dejar las dos para que ustedes calculen el cfm esta es mi planilla con los fm de mi motor el 188 y el 221 ahora vamos a realizar el mismo cálculo para la máxima categoría mundial o sea la fórmula 1 acá tienen la cilindrada y las máximas revoluciones así que vamos a obtener el cfm de la fórmula 1 a máxima potencia ahora voy a hacer el mismo cálculo para la categoría que está en mi país con el mismo motor que tengo yo pero con muchas variaciones diferentes así que bueno vamos a hacer el cálculo para la ctc el motor falcon acá tenemos la cilindrada y también tenemos las máximas revoluciones y el cfm que nos da es este cuando comparamos los tres fm vemos que hay variaciones pero no tanta a pesar de que son tres motores muy diferentes en todo sentido aparte de la potencia vemos que los fm son muy parecidos es por eso que ahora entra otro factor que se llama eficiencia volumétrica y es un determinante importante para los fm los cálculos que nosotros hicimos recién son para una eficiencia volumétrica del 100% es decir que estos motores están siempre llenos en los motores que son a carburador la eficiencia volumétrica está entre 0 7 y 0 8 otro dato importante es que la eficiencia volumétrica en motores diésel es de 0,9 y podemos hablar que en los motores turbo la eficiencia volumétrica supera el 1.2 o sea el 120 por ciento volvamos al ejemplo de los tres autos que teníamos antes y multipliquemos los por los factores que le corresponde a cada uno miren cómo cambiaron los valores a aplicarle la eficiencia volumétrica a cada uno el mío se multiplica por 0,7 el ttc se multiplica por 0,95 por ser una auto de competición y el fórmula 1 se multiplica por 1.5 por ser turbo y así queda esta grilla cuando armé mi motor fui a la rectificadora y le entregué un árbol de leva de sprint le digo ponelo 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 que esto es lo más entonces mi cerebro dijo potencia potencia mucha potencia pero en la realidad no es tan así lo que yo logré al cambiar el árbol de leva es que las vueltas máximas pasen de 4500 a 6000 esto que hace que mis fm pase de 156 a 233 cambien los fm del motor pero el carburador sigue siendo el mismo entonces vamos a ver los fm del carburador en el motor que yo estoy trabajando se usa el carburador holly de una boca 1908 pero como es posible que tenga diferentes fm si es el mismo carburador ahí el que la cuestión cambian las plaquetas y con las plaquetas cambian varias cosas que yo te voy a mostrar en este momento lo que está viendo en este momento es una planilla que tiene todas las medidas de las plaquetas que corresponden a cada vehículo en cada año pero no te preocupes acá la tengo con algunas modificaciones así es más sencilla de leer vamos a ver qué orificios cambian su medida y con qué poco cambia tanto el cfm en el carburador holly de una boca el 188 el 221 que se ve en la planilla son anteriores a 1971 las medidas que cambian son el dosificador de aire de baja el agujero de transferencia superior el surtidor de potencia y ninguno otro más el 188 el 221 de esta planilla con sus respectivas plaquetas son posteriores a 1971 y los surtidores que cambian son muy similares a la plantilla anterior como pueden observar calcular los fm de un carburador es bastante complicado por eso tenemos que recurrir a los datos que nos da el fabricante en este caso yo lo que logré conseguir es que el 188 tiene 156 cfm y el 221 tiene 195 cfm cada carburador trae en sus especificaciones cuántos cfm puede aguantar por eso cuando preparen su motor tienen que saber cuántos cfm necesita el motor para poder elegir el carburador correspondiente con la cantidad de cfm suficientes sabiendo todo esto ustedes me preguntarán cómo calcular los fm hay una manera práctica para saber cuántos fm tiene el motor con el carburador puesto por eso vamos a ver cómo lo hacen los profesionales y después les voy a mostrar cómo lo hice yo los profesionales hacen esta prueba en un dinamómetro con un motor el cual tiene un ventilador cuando funciona el motor el aire pasa a través del ventilador que lo mueve y así genera una velocidad que pueden medir calculando el caudal de aire que ingresa en el motor el ventilador mide la velocidad con que entra el aire y sabiendo la superficie que tiene el ventilador pueden calcular el caudal que ingresa al motor y con eso tienen un dato real de los fm que tiene el motor lo que van a necesitar para la prueba es un anemómetros es una herramienta que mide viento yo logré que me prestarán uno que tiene cable y me sirvió un montón ya que con el cable pude hacer la prueba manejando si llegaste hasta acá el vídeo te parece interesante entonces para ayudarme te voy a pedir que por favor le des like a mi vídeo te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te den la notificación de los próximos vídeos que van a estar tan bueno o no tanto o sí o mucho mejor que éste ahora vamos a usar baja tecnología vamos a conducir todo el caudal de aire que entra al carburador a través de ese caño y en la punta tiene una parte de superficie cuadrada todo aislado con cinta scotch lo ubique sobre el carburador pero ahí sobre el radiador no me gustó así que después más adelante lo puse para el costado ya que quiero hacer una prueba con el vehículo andando en estas imágenes se aprecia mejor como lo aislé con la cinta scotch lo puse para un costado y también la tela punta con alambre como pueden ver ahí está atado ahí tiene superficie cuadrada y ya le amuré el anemómetro ahora pueden ver que es mejor que tenga cable así puedo colocar la pantalla pegada en el parabrisa y mientras manejo voy viendo los números que me da o sea la velocidad del viento que pasa por ahí yo realicé más o menos cuatro pruebas una prueba fue con el moneta parada con el motor sin hacer fuerza en vacío mi segunda prueba fue en primera hasta donde dieron las revoluciones como pueden ver en la imagen tuve que hacerlo sin capó después lo hice en segunda en tercera y después me animé un poquito más e hice dos más en primera en subida leve y en una subida empinada para hacer estas tomas utilicé a mis hijos mi niña me ayudó con las anotaciones y el varón como puede ver es el camarógrafo de esta escena mucho no se divirtieron pero estuvo entretenido llevarlo a ver cómo reaccionaba acá les muestro las anotaciones de mi hija también le tengo que comentar que la prueba en vacío después tiro aceite así que bueno le aflojé hasta ahí nomás y no quise darle mucho más en realidad yo quería llegar a 6000 revoluciones pero en 5500 ya medio como que no quería más después place pase todos los datos a una planilla en limpio con algunas hojas de cálculo todo para ir viendo los valores que daban ya acá con la planilla en limpio acá le voy a mostrar el valor máximo en neutro fue de 164 cfm y el valor máximo en primera a 500 revoluciones menos o sea 5500 fue de 173 cfm el 56 por ciento del valor real del motor al 100% ahora veamos la planilla como quedó con los cambios de segunda y tercera que fueron más cortas las pruebas pero con valores más altos primero que nada les voy a comentar llegué hasta 3000 revoluciones en segunda y cuando quería llegar a 3500 la presión de nafta bajaba y la mezcla se iba a pobre eso quiere decir que yo tengo un problema de caudal de combustible lo interesante de esta parte de la planilla es que los porcentajes comparado con el 100% del motor subieron bastante en tercera arrancando con porcentaje de 50 y 40% desde las primeras revoluciones en esta sección de la planilla y de la prueba tuvimos el porcentaje más alto 69% en comparación del 100% real estamos mucho más acerca de la teoría este es un claro indicio de que el 70% es cuando el motor está exigido a su máximo los números te pueden marear a vos y a mí también entonces vamos a verlo en este gráfico la línea celeste es el 100% de los fm del motor la línea rosa viene a ser los fm es que admitió en primera no nos acercamos ni ahí al 70% del teórico que podemos calcular después tenemos en verde la segunda un poquito mejor que la primera y después en violeta la tercera que va mejorando con los otros dos cambios porque el motor cada vez hace más fuerza ahora miremos este segundo gráfico este gráfico igual en la celeste es el 100% de los fm del motor la rosa es la primera pero ahora cambia la verde es la primera en una subida empinada y la violeta en una subida muy empinada y ahí cuando el motor hace fuerza pueden ver cómo se acerca bastante al 70% calculado del cfm del motor les voy a dar un dato curioso se acuerdan en la planilla que el máximo que habíamos tenido era 173 fm a 75 kilómetros por hora bueno ese caudal de aire cuando pasa por el carburador de 35 milímetros pasa a 288 kilómetros por hora yo más adelante voy a arreglar mi problema de caudal de nafta y voy a hacer otra prueba tal vez no lo suba en el vídeo pero con esto ya tenemos una conclusión si vas a andar paseando no te preocupes tanto por los fm si vas a andar un poquito más rápido tampoco ahora si vas a exigir el motor al máximo es muy importante que tengas en cuenta esto de los fm yo por lo pronto voy a andar tranquilo pero voy a ir preparando el motor para dos carburadores donde ahí me van a dar bien los fm antes que no vayamos a este grandioso cortometraje dale like a este vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que van a estar re buenos espero que el esfuerzo que me tomó hacer este vídeo te haya servido te agradezco haberlo visto hasta el final saludos y hasta la próxima